3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos las imágenes de la respuesta como las imágenes claves al recordar un sueño del oráculo emergerán ciertas definiciones la tradición china afirma que estas palabras no se ajustan a una regla antes bien según transites con ellas y le permitas actuar en tu imaginación las reglas llegarán espontáneamente se trata de un proceso viviente las imágenes interactúan con la situación existente en tu psiquis clarificándola y dándole nueva forma cada lectura se inicia con la imagen del hexagrama este es el contexto básico donde el oráculo ve tanto tu pregunta como su respuesta la imagen de la situación es la aseveración oracular central de cada hexa la base en la que se hunden todas las otras partes del hexagrama el nombre de tu hexa la primera palabra de la imagen proporciona tanto una descripción de tu situación como un consejo sobre la manera más efectiva de encararla el texto lo pone en la dinámica del tiempo indicando cualidades claves y acciones asociadas con él la imagen es el texto adivinatorio fundamental la imagen proviene del tuan la sección más antigua del texto el ideograma tuan se compone de grafías para cada porcino y para una cabeza de marrano o berraco en la china los cerdos eran símbolos de riqueza e inteligencia signo esencial de buena suerte y la cabeza de berraco se ofrecía como sacrificio la imagen sugiere que conocer la imagen del tiempo y basar tu acción en ella es una clave para hacer realidad la riqueza y la inteligencia inherentes en la situación todos los términos de la imagen y de las otras secciones que siguen se presentan con sus contextos asociados estos son posibles significado de los términos que generalmente incluyen el análisis tradicional del ideograma estos contextos asociados se incluyen la primera vez que aparece un término en el hexagrama si ese término se repite debes consultar nuevamente la primera aparición los guiones indica que se han utilizado dos palabras de nuestro idioma para reducir o para traducir un único carácter chino los signos de puntuación dan la idea de las pausas o énfasis implícitos en el texto original hay fórmulas adivinatorias tales como adversidad, arrepentimiento extinguido, cosechando, crecimiento, peligro, propicio, prueba, sin falta, sin no cosechar, etc. que avisan específicamente si la situación que estás considerando conduce hacia la experiencia del espíritu a medida que vayas leyendo los textos ciertos términos se presentarán como claves de tu situación examina los significados y deja que te sugieran maneras de entender tu situación utiliza esos significados aun cuando sean contradictorios cuando leas las otras secciones de tu hexagrama la interpretación definitiva se va conformando a medida que interactúan los posibles significados a fin de obtener el nombre y una descripción de la imagen de los 64 hexagramas se adjunta a la siguiente tabla y si además se hace clic con el cursor sobre esta descripción de la imagen se obtendrán de cada uno de los 64 hexagramas lo siguiente el juicio del mismo la imagen en alegoría de la época de la China de Carca y las líneas y sus significados si usted querido oyente de nuestro podcast desea obtener esta tabla basta que lo solicite a nuestra dirección de correo electrónico y se la enviaremos sin coste alguno queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar adiós suscríbete para para